A México, me encanta ir y a veces también pasa esa entrevista de que, nada, ¿hace cuánto que empezaste la música? Podemos hacer juego de roles y tipo, sos el entrevistador mexicano y yo soy Emanuel. Emanuel, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. ¿Ya te has podido tomar unas chelitas, unos tequilazos? Sí, la paso muy bien cada vez que vengo a México. ¿Tú eres el hijo de Spinetta? No, no, es un error común. Porque si eres el hijo de Spinetta, ¿tienes el apellido de Robiner? No, no, yo estuve en una banda. ¿Charlie García es tu tío? No, 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 no que yo sepa. ¿Es verdad que Fitupá les cantaba canciones de niños para que se huerman? No, alguna vez tal vez, pero no, yo no tengo recolección. ¿Qué quiere decir a Barjame la bañera? Es un... es un... Más o menos, por ahí.